¡Hola, invocadores! Después de los tremendos cambios de la pretemporada, el equipo de balance de Riot ajustó un poco las tuercas con la versión 10.24, balanceando algunos de los nuevos objetos y campeones que fueron muy afectados en el parche anterior. Además, en contenido nuevo, tenemos una nueva generación de protectores cósmicos y un aspecto de edición prestigiosa que nos trae muy hypeados. En nuestra sección de comunidad, veremos qué tiene inspirados a nuestros creadores y en esports hablaremos de All Stars y qué piezas de la LLA ya comienzan a moverse de cara al próximo torneo. ¡Comencemos! Yo soy Iritra y esto es... ¡Actualizando! Comenzamos con algunas debilitaciones urgentes. La primera va para Momo. La momia triste no lo estaba tanto, soleándose al dragón con el daño de su W. Con esta versión, la habilidad sufre una reducción de daño. Ni modo a Momo, una razón más para llorar. Hecarim es uno de los campeones que más ha beneficiado de los objetos míticos. Al potenciar el resto de los objetos legendarios para que aumenten la velocidad de movimiento, este centauro sombrío estaba imparable. A partir de esta versión, su pasiva tiene una menor tasa de conversión de velocidad de movimiento a daño y su E da menos velocidad de movimiento. Kale es una máquina de derretir tanques, característica amplificada por su pasiva, la cual le permite obtener mayor velocidad de ataque en relación a su poder de habilidad. Para que sus adversarios tengan la oportunidad de hacerle frente, ahora la pasiva de Kale tiene una menor tasa de conversión de poder de habilidad a velocidad de ataque. Samira tiene un enorme potencial para jugarse el todo por el todo y salir bien librada de peleas en donde está en inferioridad numérica. Para que ahora Samira tenga que ser más estratégica en las peleas que escoge, ahora su golpe cuerpo a cuerpo inflige menor daño y el rango de su desplazamiento es menor frente a objetivos inmovilizados. A lo largo de su historia, Varus ha sido una selección fuerte en el competitivo, pero no tanto en partidas casuales. Este ajuste tiene como objetivo reducir la brecha, disminuyendo su potencial competitivo e incrementando cualidades para partidas normales. Con esta versión, su Kuno gana reducción de enfriamiento al golpear a un enemigo infectado, pero el daño extra que inflige al golpear a rivales infectados incrementa por cada segundo extra que se cargue la habilidad. Su W inflige menor daño, pero al explotar, el efecto de infección en los rivales reduce el enfriamiento del resto de las habilidades dependiendo de cuántas cargas de infección tenga el enemigo. Finalmente, el disparo de la definitiva tiene una menor velocidad de trayectoria. Diente de Nashor y Abrazo Demoníaco han ganado mucha presencia ya que combinados son demasiado poderosos. Con esta versión, se reduce el daño extra que Diente de Nashor otorga a los ataques básicos y Abrazo Demoníaco, por su parte, inflige menos daño. Maldición de Liche y Angustia de Leandry son dos objetos de poder de habilidad que combinados hacen que cualquier campeón pueda dominar a sus rivales sin demasiado esfuerzo. Con esta versión, se reduce el daño que Maldición de Liche agrega al golpe energizado. Por otro lado, la pasiva de Angustia de Leandry inflige menos daño. Mata Krakens no está cumpliendo su objetivo principal de ser el antídoto a los tanques. Para que cumpla su propósito, ahora el objeto da más daño de ataque y su pasiva incrementa el daño que inflige cada tercer ataque, el cual por cierto, es daño verdadero. Los campeones que utilizan Lágrima de la Diosa se vieron bastante afectados por la nueva manera en la que se acumula mana con este objeto. Para que gocen de sus beneficios más pronto en la partida, ahora Lágrima de la Diosa otorga mayor cantidad de mana base, pero reduce el tope de mana máximo a acumular. Además, todos los objetos que tienen a Lágrima de la Diosa como componente incrementan el mana que otorgan. Renovador de Piedra Lunar es un objeto que no ha visto mucho el juego, ya que depende que el campeón se mantenga varios segundos en combate para ser útil. Con el meta actual, esto es muy poco viable, ya que usualmente se necesita acceder a la curación de inmediato. Para que Renovador de Piedra Lunar sea útil durante toda la pelea, ahora el objeto tiene una mayor curación base, pero esta se ve amplificada en menor cantidad por cada segundo que pasa en la batalla. Garra del Merodeador y Bailarín Espectral están siendo relegados por otros objetos que cumplen el mismo rol de manera más eficiente. Para corregir ese hecho, ahora Garra del Merodeador inflige más daño de ataque y también incrementa el daño que inflige su activa. Por parte de Bailarín Espectral, se reduce su costo de oro e incrementa la duración de su pasiva. Gracias a su nueva pasiva, Espada del Rey Arruinado actualmente es uno de los objetos más populares del juego, siendo seleccionado en casi todos los casos. Para dar un poco de balance, ahora el objeto cuesta más oro y da menos velocidad de ataque. Algo muy similar sucede con Eclipse. Nos encanta la pasiva de este objeto nuevo, pero para ser sinceros, está disponible demasiado tiempo, convirtiéndola en un arma letal. Con esta versión, la pasiva de Eclipse tiene un mayor enfriamiento, tanto para campeones cuerpo a cuerpo como para los de rango. Cinturón Cohete Hextech e Impulso Cósmico son dos de los varios objetos que sufren modificaciones pequeñas pero importantes para terminar de ajustar el meta actual. El Cinturón Cohete Hextech reduce el daño de su activa para que su portador no tenga la ventaja en la mayoría de sus intercambios, mientras que Impulso Cósmico otorga mayor poder de habilidad, volviéndolo una opción muy viable para magos de control. Hablemos de Colmillo de Serpiente y Cosechador Nocturno. En el caso del Colmillo, ahora inflige mayor daño a objetivos con escudos, haciéndolo una muy buena opción cuando el equipo contrario tiene muchas defensas. Por otro lado, el daño de la pasiva de Cosechador Nocturno se reduce con el propósito de que los campeones que enfrenten a rivales con este objeto tengan mayores posibilidades de sobrevivir. Agretador es una gran opción para campeones que se involucran en peleas prolongadas, pero tampoco se trata de que sea una compra automática en todos los casos. Para propiciar que busquemos opciones, ahora este objeto otorga menor daño al portador por cada segundo en combate. La pasiva de Tempestad de Luden era súper eficiente en relación a su costo, ya que la velocidad de movimiento y el daño que entregaba la hace una herramienta indispensable para alcanzar y matar al enemigo. Para equilibrar el objeto, ahora se reduce la velocidad de movimiento que entrega y su pasiva inflige menos daño. ¡Atención, junglas, que este cambio es para ustedes! Cuchillo ámbar y hoja granizo reducen su omnivampirismo con el objetivo de que tengamos que administrarnos mejor a la hora de limpiar los campamentos. Para cerrar la sección de jugabilidad, Saqueador de Esencia se había quedado rezagado frente a otros objetos legendarios, así que ahora incrementa su daño de ataque. Las fuerzas de la estrella oscura amenazan con devorar el universo entero, pero en lo más lejano de la abasteada del espacio, la esperanza renace en forma de luz, con una nueva generación de campeones que buscarán salvar la existencia. Nidali, cazadora cósmica, va a la vanguardia de esta lucha, dirigiendo la punta de su lanza al corazón de la maldad. Encargada de encontrar nuevas estrellas antes de que sean consumidas, Nidali cambia de forma y vaga por el universo como una estrella errante, feroz y siempre dispuesta a la batalla. Hecarim dirige la caballería de la reina Ash y su trabajo es la expansión de la creación, protegiendo la vida a donde quiera que vaya. Su cabalgata sin fin es símbolo de la esperanza en el firmamento para todos los oprimidos por la estrella oscura. En sus viajes interminables, Hecarim y su legión de caballería reúnen el poder combinado de las estrellas y cargan contra las fuerzas del caos, haciéndolas huir y devolviéndola libertad a galaxias enteras. La misión de Nami es llevar las semillas de la vida a las regiones más remotas de la galaxia. Gracias al poder de Nami, luz y calor nacen donde antes solo había vacío y dolor. A su paso, Nami deja una marea de estrellas, las cuales forman las constelaciones que dictan el destino de los mortales. Por supuesto, Nami está preparada para defender la vida incipiente del hambre perpetua de la estrella oscura, atrapando a sus agentes en una burbuja de energía líquida o cortando su paso con una marejada de poder estelar. Skarner es una criatura más antigua que la creación misma. Presente desde la primera chispa que originó la vida, Skarner es el guardián de la sabiduría cósmica y la antítesis de toda la maldad, que ansiosa, aguarda en la oscuridad del espacio. Pocos han visto a Skarner con sus propios ojos. Su cuerpo está construido de leyendas y su aguijón golpea con la fuerza de la supernova. Una vez que el filo de Skarner encuentra el objetivo, la fuerza de este ser ancestral es suficiente para hacer de su víctima lo que le plazca. Anivia, junto a Skarner, es otro de los seres más antiguos de la galaxia. La constelación de sus alas en el firmamento significa protección para sus creaciones. Con su poder, Anivia crea muros estelares para separar el universo de la maldad que lo acecha, o bien, para evitar que los agentes de la estrella oscura huyan de su furia. Sin importar el odio y la furia con la que las fuerzas del caos ataquen, Anivia, como la esperanza, siempre renacerán. Varus es el más joven de la corte celestial, pero una gran responsabilidad pesa bajo sus hombros. Debe encontrar a la versión corrupta que la estrella oscura ha creado de él y destruirla. Cazador de las estrellas, Varus busca en el universo cualquier rastro de su gemelo oscuro, preparándose para el enfrentamiento. En el poder de su arco carga la fuerza del destino, esperando que esta sea suficiente para cumplir su misión. Y la hoy lleva el poder más puro de la creación en sus manos. Cada vez que golpea con su orbe la materia que compone el universo, tiembla y se reordena, permitiendo que la vida regrese hasta los lugares más inhóspitos del cosmos. Cuando la estrella oscura amenaza con consumir la vida que la hoy ha traído de vuelta, ella no duda en usar su orbe para repeler la amenaza e invocar tentáculos de energía cósmica, los cuales no solo golpean los cuerpos de sus enemigos, sino sus almas. Aislado de sus hermanos y hermanas en la corte cósmica, Vladimir espera, arrogante y hambriento, captar la esencia de mundos en agonía. Su trabajo es terrible, pero él lo ejecuta con placer, devorar planetas condenados y de usar esa energía para salvar a los que aún agonizan. Dueño del flujo de las fuerzas vitales, Vladimir no tiene temor alguno de la estrella oscura o de sus compañeros en la corte cósmica, ya que sabe muy bien que lo que él da, también él lo puede quitar. Lissandra alguna vez fue una entidad benévola encargada de identificar amenazas futuras para el universo. Sin embargo, su hambre de conocimiento la llevó directo a la influencia de Estrella Oscura, quien la consumió y la esclavizó. Enloquecida y fuera de control, Lissandra ahora usa su poder para combatir a la corte cósmica, convencida de que nuevos mundos verán la luz una vez que arrase con los que ya existen. Soraka siente un amor tan grande por sus amigos que le ha permitido por fin desbloquear todo su poder, dotándola de un brillo dorado capaz de iluminar hasta la noche más oscura y llevar esperanza a todos los que la acompañan. El interés de Soraka siempre está en curar y cuidar, pero eso no quiere decir que esté en defensa. Cuando la situación lo amerita, Soraka acude al poder de la estrella prima, el cual se manifiesta en un intenso resplandor. La luz que irradia el nuevo uniforme de Soraka llena de esperanza a las demás guardianas, y cuando extiende sus alas, Soraka les deja saber a sus compañeras que pase lo que pase, nunca estarán solas. ¿Qué es lo más bonito y qué guay que nos trae el parche 10.24? La comunidad está claramente dividida. Por un lado, estamos deslumbrados por Soraka Guardián Estelar, edición prestigiosa. Y si nos la ponen en versión chibi como este trabajo de Charm Fox o esta ilustración de Faniryu, sin duda nos roba el corazón y no queremos dejar de verla. Ah, pero lo que nadie se esperaba es a Nami Destino Cósmico, adorable con ese peinado de colitas como aparece en esta ilustración de Mitsuki y poderosa con todas las estrellas a su servicio como la dibuja Bunny Brownie. Venga ya, hasta Esumi Art le encontró una nueva pareja para ver las constelaciones y el espacio infinito. Nami no es la única de los nuevos campeones cósmicos que ha recibido amor. Aunque este Varus dibujado por Gato Pescado tiene cara de pocos amigos, también está en nuestros consentidos. Y para cerrar con algo diferente, Aleri captó a Zaya en un concierto de KDA. ¿Concet? ¡Ay, pobre racón! ¿Qué artista les gustaría que pusiéramos en el próximo episodio? Déjenos sus comentarios. Y si son creadores, no se olviden de subir todo lo que hagan con el hashtag Creadores de LolaTam porque nos encanta enseñar su talento. Ya tenemos a sus elegidos para representarnos en el All-Star 2020. Gracias por sus votos. Parece que la actuación en el Mundial de Rainbow 7 no pasó desapercibida y el quinteto de la LLA estará representado por todo R7 a excepción de Leza. F en el chat. Este próximo 18 de diciembre no te pierdas a AC, José de Odo, Alon, White Lotus y Shadow que nos representarán en un enfrentamiento contra el quinteto de la LCS, conformado por Impact, Broxa, Jens, Tactical y CoreJJ. Todo Team Liquid. Regresando a la LLA, les traemos noticias de All Nights y Gillette Infinity Esports. Los caballeros nos sorprendieron el viernes pasado con un cambio de logo, estilizando a su famoso dragón. ¿Qué les parece el nuevo? Los leemos en los comentarios. Respecto a la escuadra del infinito, se despidieron de una de sus leyendas, Cotopaco. ¿Cómo olvidar su actuación en Worlds 2018? Buena suerte en todo lo que venga, Cotopaco. Durante las próximas semanas comienzan las revelaciones de los rosters de cara a la LLA 2021. ¿Qué equipo te tiene más ansioso? ¿Ya no pueden aguantar para que la liga regrese? Nosotros tampoco. Eso es todo por ahora, invocadores. La única manera de conocer a profundidad todo el potencial de los ajustes de pretemporada es seguir explorando y haciendo combinaciones, así que a pegarle duro. Cuéntanos en los comentarios qué te han parecido los cambios, conquista la galaxia con los nuevos aspectos cósmicos y cerremos con todo lo que resta del año. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.